Nueva York, 28 de marzo, F, la nueva berlina Nissan Altima incorporará por primera vez en su historia en Estados Unidos tracción a las cuatro ruedas, anunció hoy el fabricante japonés durante el lanzamiento del vehículo en el Salón Internacional del Automóvil. Hoy, de Nueva York, NYIS, el vicepresidente de Nissan en Norteamérica, Dennis LeVault, dijo hoy al presentar el vehículo que el Altima 2019 estará a la venta en Estados Unidos en otoño y que posteriormente será comercializado en otros mercados. Hemos visto que la falta de tracción total ha sido un factor clave en empujar a los consumidores estadounidenses que prefieren berlinas a los todocaminos SUV compactos, indicó LeVault. El Altima 2019 también será el primer automóvil de Nissan que incorporará el primer motor turbo de compresión variable del mundo. LeVault señaló que el nuevo Altima está pensado para sacudir el segmento de las berlinas de tamaño medio, una categoría que en los últimos años ha perdido cuota de mercado debido al incremento de la popularidad de los todocaminos SUV. Por eso hemos decidido sacudir el segmento de tamaño medio en términos de diseño, disfrute de conducción y tecnologías que son avanzadas y asequibles, declaró LeVault. El Altima 2019 supone el lanzamiento de dos nuevos motores, el primero reemplaza al de 3,5 litros en V6 que equipaba la anterior generación del vehículo. Este motor ha sido sustituido por un nuevo motor turbo de 2 litros y 4 cilindros que incorpora por primera vez en el sector la tecnología de compresión variable. El segundo motor es un nuevo 2,5 litros y 4 cilindros con inyección directa. El sistema de tracción total inteligente estará disponible en todas las versiones equipadas con el motor de 2,5 litros. Otras novedades destacadas del Altima 2019 son el sistema ProPilot Assist, que reduce la cantidad de trabajo que el conductor tiene que realizar en condiciones como la circulación por autopista, y el frenado trasero automático que ayuda a detectar objetos estáticos cuando el vehículo retrocede, en esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias!